Buenos días a todos, entonces para respetar la hora y cumplir un poco más el horario de nuestra webinar programada, doy inicio a nuestra webinar del día de hoy con Symantec, los dejo con Johnny Jiménez, nuestro ingeniero preventa dentro de licencias online, que en el día de hoy nos contará un poco más sobre los beneficios de trabajar de la mano con Symantec. Johnny, quedamos en tus manos. Listo, Adriana, muchas gracias, gracias a todos los asistentes y bueno, vamos a ver hoy un poco más acerca de, pues bueno, hay muchos clientes, seguramente muchos de nosotros hemos trabajado con infraestructura en la nube, por ahí hay términos interesantes como el tema de DevOps, pero asimismo la idea es poder tener ese control y por lo menos saber qué es lo que está ocurriendo con esa infraestructura que yo tengo en la nube. Para eso tenemos aquí en licencias online, gracias a Symantec, traemos un webinar dedicado a esto. Listo, entonces espero sirva esta información para ustedes, traiga un valor agregado a lo que ustedes hacen día a día y si necesitan algún apoyo, alguna duda adicional, al final de esta presentación están mis datos de contacto. Listo, cualquier pregunta la podemos hacer por el chat y al final vamos a dejar unos 5 minutos, 5 o 10 minutos para responder de pronto dudas o inquietudes. Listo, igual a todos los que se registraron les va a estar llegando esta presentación, la copia de esta presentación, junto con un material extra que les traigo hoy para ustedes. Entonces, ¿listo? Entonces no siendo más, empecemos. Listo, entonces, ¿qué está pasando con la infraestructura de la nube? Bueno, entonces para hacer un poco una antesala de lo que está ocurriendo aquí. Un segundo. Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Esta es más o menos la agenda, se ve un poco larga, pero igual vamos a hacer respetar la hora, digamos, que tenemos. O ya los casos, ¿qué? 50 minutos, tal vez, 45, sacando el tema de las preguntas. Y vamos a ver, pues, básicamente esta agenda, ¿no? Un poco cuál es el panorama actual del tema de nubes, cómo lo vemos a través de Simante, el modelo de responsabilidad compartida, qué retos tengo yo al migrarme hacia una nube. Acá estamos hablando de todo lo que es infraestructura como servicio, ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué vulnerabilidades hay acá? ¿Cómo podemos apoyar el tema de DevOps? ¿Cómo ve el tema de Gartner? El tema de seguridad hacia ambientes nube. Y, de plano, una solución que traemos con Simante, que se llama Cloud World Lock Protection, que precisamente permite proteger esas cargas de trabajo que tengo en unías, público, privado, ¿sí? Y también hacer temas de compliance, ¿no? Hacer un buen de seguridad sobre esas instancias que van corriendo allí. Y, como este evento es para nuestros canales de distribución, pues, precisamente para ustedes les traemos unos casos de uso donde aplica, dependiendo lo que un cliente potencial pueda pedirle sobre esta herramienta. Y, de igual forma, ver un poco qué competidores tenemos haciendo cosas similares y cuál es el valor agregado de Simante en ofrecer servicios de este tipo. Cómo se licencia, unos recursos, para que ustedes tengan todo el mismo material que nosotros tenemos, que ustedes también lo tengan, para que ustedes mismos sean súper proactivos y puedan ustedes mismos tener la información adecuada, ¿listo? Y, a la final, pues, nuestro Call to Action, y es qué podemos hacer con toda esta hora que tuvimos del webinar, ¿listo? Entonces, empecemos. Listo. Bueno, entonces, para entrar un poquitico en contexto, ¿sí? Para entrar un poco en contexto, vamos a ver, no sé si ustedes sepan, pero Simante hace un reporte, ¿sí? Sobre la seguridad del Internet, lo hace anual, y este volumen 24, que es el de este año, está actualizado a febrero, que es el último informe que ellos han emitido. Voy a compartirles acá, mejor, toda la pantalla, para que me vean. Vamos a ver. Un segundo. Listo. Entonces, acá ustedes están viendo este reporte. Este reporte, ustedes deben descargarlo, ¿sí? Registrarse en un formulario de Simantec y poder descargarlo, pero hoy yo se los voy a hacer llegar junto con la copia de... ¿de qué? De esta presentación. Entonces, el estudio de seguridad de Simantec, ¿qué nos dice? Bueno, trae una información interesante, y ojo que este está en español, casi no se consigue en español, y trae un poco acerca de, pues, bueno, cómo está el tema en nivel de seguridad, cómo ha aumentado el tema. Ahorita hay un nuevo tema, y es de que hacen hacking a través de formularios, sobre todo para robar tarjetas de crédito, ¿sí? El tema de cripto jacking, entre otras nuevas condiciones, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, cosas como que los ataques a través de PowerShell, ¿sí? Ha crecido un 100%, ¿sí? Entonces, ya los atacantes saben que es una buena herramienta para ellos usar, que a nivel de seguridad no está muy bien controlada, y están metiéndose por ahí para efectuar ataques de día cero, entre otras cosas. Les dejo este material para que ustedes lo revisen. ¿Qué me interesa hoy? El punto acerca de la nube. ¿Listo? En este capítulo, ellos hablan acerca del tema de nube. Y ustedes han escuchado últimamente, pues, de que han habido fugas y filtraciones de datos. Por ahí pasó una hace poco de MongoDB, ¿sí? Bien importante. Hace poco también ocurrió una por ahí en otro fabricante, también de tecnología. Y poco a poco escuchamos cómo hay más brechas de seguridad, ¿sí? Que son públicamente notificadas, ¿no? También vemos acá cómo han pasado algunas brechas de seguridad también con todo lo que son los buckets. Estos repositorios donde yo almaceno archivos o documentos en Amazon, cuando yo creo el bucket de S3. Hay también mucha información al respecto de cómo han habido ataques a través de estos buckets, porque no tienen capas de seguridad, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, se dice que más de 70 millones de registros han sido robados a través de este tipo de plataformas, ¿no? A través de los buckets de Amazon, entre otras. Y acá vamos a ver un poco más de esta información. ¿Listo? Acá hay estadísticas por países, por sectores. Esto se logra gracias a la nube de inteligencia que tiene Simante. Bueno, acá está el final. Y esta nube de inteligencia es la que le permite a ellos con sus más de 175 millones de endpoints instalados, entre otras cosas. Esto, tener esta telemetría y traerles a ustedes esta información muy, muy actualizada a la fecha. ¿Listo? Esto se los voy a dejar. Solo era un poco de antesala de temas de seguridad que no ocurrido en temas cloud. ¿Listo? Regresemos a la presentación. Porque acá el tiempo es oro. Listo. Ese es el panorama. Ya lo vimos un poco. Vulnerabilidades, incremento en ataques, entre otras cosas. Listo. Como estamos hablando de plataformas de nube como servicio, hay este gráfico. Yo tenía otro que antes usaba, que era como de un marranito. Pero, pues, igual este nos sirve bien. Y es, ¿cómo están las diferentes capas? Entonces, ¿cómo es el modelo tradicional, donde yo tengo todo on-premise, donde yo pongo el servidor? Donde yo pongo acá mi servidor, ¿sí? Me encargo de gestionar todas las capas desde el aplicativo hacia abajo, ¿sí? Hoy hablamos de IaaS. Sí, básicamente es una instancia virtual, una maquinita virtual que me aprovisionan en otro lado. ¿Qué es lo bueno? Que alguien ya hace el trabajo de networking, de storage, de poner la capa de hipervisor por mí, ¿sí? Yo me encargo de que me presentan la maquinita virtual y ahí encima pongo sistema operativo, tengo temas de middleware si lo necesito, pongo encima los runtimes, librerías, etc., para correr el aplicativo que necesito. Entonces, ese es el IaaS, la infraestructura como servicio que hoy vemos en proveedores como Oracle, como Google, como Amazon, como Azure, perdón, como Alibaba, Cloud, ahorita, entre otros. ¿Qué tenemos por otro lado? Tenemos el PaaS, las plataformas como servicio, donde ya llegan un poco más allá y se encargan de proveerme todo lo que yo necesito como ambiente para encima de eso ya ponerme aplicativo. Entonces, por acá ya vemos temas como Kubernetes, vemos temas, bueno, ¿qué otra plataforma como servicio? Hay otras empresariales como OpenShift, entre otras cosas. ¿Listo? Lo que más conocemos es el SaaS, es el software como servicio, llámese un Gmail, llámese un Hotmail, llámese un Office 365, donde yo como usuario simplemente accedo y ya, ya está listo todo, no tengo que preocuparme si se cayó algo o no, como lo que le pasó hace poco a estos señores de WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos hoy? Yo quisiera creer que todos estamos ya en ambientes de nubes públicas, ¿sí? Que estamos manejando el tema de DevOps, que manejamos aplicaciones que, bueno, la parte de aplicativos ya están hechos en arquitectura empresarial tipo SOA o microservicios, que sean altamente escalables, autoescalables, ¿sí? Ese tipo de tecnologías que estén ahí. Pero es cierto que, pues, acá en Latinoamérica, pues, hasta ahora vamos como haciendo algunos pasos hacia esa etapa de nube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que ahorita, en estos momentos, estemos muy on-premise, ¿sí? Con algunas marcas trabajando y estemos pensando, tengamos iniciativas de migrarnos hacia la nube, migrar cargas de trabajo hacia la nube, o sea, hacia un IAS, ¿sí? Y puede que estemos pensando en el tema, pues, de nube privada, como un OpenStack, los temas de VMware, por ejemplo, entre otras soluciones, o puede que estemos migrándonos ya cargas de trabajo hacia la nube, ¿listo? Generalmente uno ve acá en Latinoamérica que los clientes migran a la nube todos los ambientes de DRP, todo lo que es contingencia, recuperación de desastres, lo migran hacia la nube. Y paulatinamente de a pocos van migrando servicios allá, ¿listo? Pero hoy día hay muchas herramientas, está el tema de Docker, herramientas de automatización como Puppet, Chef, Ansible, todo el tema de los repositorios a través de GitHub, y gestores como Kubernetes, ¿no? Que son la parte de orquestación sobre plataformas de contenedores. Así es como estamos hoy viendo el tema. Si alguno de ustedes escucha estas palabras y no las conoce todas, o de pronto se le hace que es algo raro, que estoy hablando en mandarín, en chino o en japonés, esto les sugiero que pues vayamos investigando. Ustedes y yo sabemos que este tema de tecnología cada vez avanza más y es necesario estar siempre actualizados. ¿Listo? Bueno, así estamos hoy. Ahora, ¿qué es este cuento del modelo de responsabilidad compartida? Yo siempre digo que es la verdad que nos dicen a medias, la parte comercial, cuando nos ofrecen migres a carga de trabajo hacia la nube. ¿Qué pasa? Todo IAS, todo proveedor de infraestructura como servicio, Oracle, Amazon, Azure, etc., todos ellos llegan hasta una capa donde responden por todo lo que conlleve que el servicio que ellos me dan esté arriba, que ellos responden por su parte, por su pedazo. ¿Listo? Que si Amazon se cae, ellos me responden, que si hay algún problema, ellos me responden para acceder a su plataforma. ¿Qué haces con esa plataforma? ¿De ahí para arriba? ¿Qué haces tú como cliente o qué hacen mis clientes con esto? ¿Cómo gestiono la capa de auditoría? ¿Monitoreo? ¿Será que yo tengo un control de identidades o cualquiera puede acceder? ¿Será que yo tengo un tenant único y todos los proyectos los veo desde allí? ¿O cada uno puede crear de la noche a la mañana? ¿Cada desarrollador puede crear allá un desarrollo? Y yo no tengo ni idea de que están subiendo allá información de mi empresa. Todo este tipo de cosas, sin mencionar el tema de... Si es una instancia, es una máquina virtual, solo que en la nube, ¿sí? Igual necesita el tema de seguridad. Necesita parches, actualizaciones, configuración a nivel de networking, etcétera. Y la mayoría de cosas por default no vienen cifradas. Entonces, ahí es donde empieza uno, digamos, que a padecer. Entonces, este acuerdo de responsabilidad compartida, lo que dice es que yo como cliente debo hacerme cargo de todo lo que pase arriba con la información que pongo, con la capa de IAM, toda la gestión de acceso a identidad, y con lo que hagan mis usuarios allí, proteger mis datos, etcétera. ¿Qué pasa? Los vendors de hoy, a nivel de IaaS, son buenos, ¿sí? pero son buenos en la parte de la infraestructura que me aprovisionan. Hoy día vemos ya funciones como Lambda, en Amazon, vemos funciones de, en Google se llama, bueno, no me acuerdo, pero vemos ya funciones, serverless, donde yo ya solamente cojo mi desarrollo que esté en Node.js, que esté en algún repositorio de GitHub, o que esté en, ¿qué otra plataforma? La mayoría es como Node.js, lo que yo he visto. Que yo tenga desarrollos allí, lo que hago es, jalo el código y listo, ellos mismos se encargan de aprovisionarme automáticamente todo, y de gestionar eso por mí. De una vez ya me dan el URL, ya está cifrado, ya está con todos los juguetes, y solamente yo, digamos que administro ese servicio, ¿listo? Pero, ¿qué pasa? Todo eso, todo eso es responsabilidad mía como cliente, ¿listo? Recordemos de que hay unos retos, y es de que sobre todo el almacenamiento en nube, tiene aún muchos vacíos de seguridad, y no lo digo yo, lo dice el reporte decimante que vimos, y han habido muchas fugas de información a través de esto. Primero eso. Segundo, no tienen controles de seguridad muy fuertes. Muchos de ustedes son partners de Microsoft, y todos decimos, no, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. A nivel de seguridad puede que no, al igual que los otros vendors. Entonces, muchos, inclusive yo puedo subir un archivo contaminado, y ninguno me va a hacer un escaneo de seguridad, para evitar que ese archivo que yo subo allí, que voy a compartir con mis otros desarrollos, o lo que yo tenga ahí en infraestructura, no vaya a haberse involucrado. Y súmenle a eso que, generalmente los ataques que pasan en servicios nube, o sea, en infraestructura de nube, a mis instancias de nube, ustedes lo saben mejor que yo, y saben que no miento, y es de que, la mayoría de gente que hoy día usa la nube, son equipos de desarrollo, que suben allá, compilan y hacen sus trabajos allá, porque sale más económico, más flexibilidad, de pronto, de aquí a que yo on-premise, la provisión en una instancia virtual, me demora un mes, en cambio en la nube, con una cuenta corporativa, todos pueden acceder y es más fácil, pero el problema de ese tipo de usuarios, es de que no tienen conciencia, en lo absoluto de seguridad, ¿qué pasa? Suben todo, no les importa el tema de seguridad, no les debe importar realmente, si no es parte, digamos, de su rol principal, y el problema es de que, gracias a ellos, hay muchos ataques, hay muchos ataques, que logran, digamos, que pasarse horizontalmente, hacia las otras instancias, otras regiones, etcétera, y sumenle que en la nube, así yo tenga una instancia en una región, otra en la otra, y así estén en dos subnets distintas, a nivel de nube, es como si estuvieran al lado, ¿no? Entonces, hay una forma en la que yo las puedo conectar, así estén en un segmento distinto de IPs, todos esos son los retos, que yo puedo tener hoy día, y sobre todo visibilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que la va usando, va haciendo allá cosas, y yo no tengo visibilidad de qué es lo que están haciendo, esos son algunos de los retos, y el fabricante no me va a ayudar con eso, ¿listo? Súmele a eso otro dolor, y es de que muchos de los usuarios que se pasan a instancias de nube, y todo este cuento, es muy bueno, sí, es muy flexible, es muy interesante, pero no es seguro, ¿listo? Muchos ahí arriba, usan servicios y programas, etc., de temas open source, y de hecho, yo soy muy amante del tema open source, pero sí carece de temas de seguridad, y es de que hace falta, un tema de correctivos, de parches, hay muchos CVs que están aún abiertos, para muchos productos open source, que se publican en nubes, llámese Apache, llámese, qué sé yo, algún firewall por IP tables, llámese como sea, ¿listo? Web service, etc. Generalmente, el open source siempre está vulnerable, es muy bueno, pero le falta ese testeo, y ese lado corporativo y enterprise, que me lo dé libre de errores, y libre de temas de seguridad, eso por un lado. Y por el otro, hay casos, de hecho, por acá vemos algunos, solo que no tienen, digamos, que un nombre puntual, pero hay casos donde hay gente que suben los buckets, archivos, por ejemplo, en este caso, que subían archivos de Word, ¿sí? ¿Y qué pasó? Hubo una brecha de seguridad, porque lo subían allá al bucket, y algo pasó a través de un malware, y se encontró esos archivos, no tenía cifrado, y los jaló hacia una red de comando y control externo. Es decir, hubo una fuga de información, simplemente por subir los archivos a la nube, porque como nadie nos dijo lo del acuerdo de responsabilidad compartida, pues, no sabía, la culpa no es mía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y lo otro es de que cuando hablamos en el tema de nube, pensamos mucho en el tema de DevOps. Seguramente ya muchos de ustedes saben qué es esto, para los que no lo conocen, es toda una filosofía en la que yo puedo, digamos, que poner a hablar la parte de tecnología, de infraestructura, con la parte de desarrollos, para que las dos partes puedan conectarse juntas, y lo que el desarrollo se inventa y dice, oh, voy a sacar una nueva versión, que sea compatible con Apple Pay, con Google Pay, con, ahorita acá en Latinoamérica se viene algo que es lo de Rappi, Rappi Pay, ¿sí? Los pagos de este startup colombiano que es Rappi. Entonces, el desarrollador dice, uy, para ganarle a la competencia, quiero sacar un nuevo release con esta función, pero infraestructura le dice, no, por seguridad, no, porque no tenemos, se vencieron las licencias, no, porque se demoró una semana o hasta un mes, y cuando este genio del desarrollo dice, tengo la super idea, y dice, voy a ponerla en marcha, antes de que la competencia lo haga, fácilmente pasan seis meses hasta que puede publicar su versión final, pasa por testeos de auditoría, etc. Entonces, entonces lo que busca es acelerar eso para que haya un impacto real en el negocio, poniendo estos dos personajes a hablar en una misma metodología. Eso es lo que estamos viendo hoy en tema de DevOps, hay varias tecnologías que lo soportan, sí, por ahí les nombré algunas, pero igual, esto, yo debo adaptarme a esto, ese debe ser mi meta, mi reto, en la parte de tecnología o en mi parte de desarrollo, poderme subir ahí, a ese modelo que es bastante ágil, ¿listo? ¿Cuál es el problema igual en este modelo? Obviamente el tema de la seguridad, este tema de seguridad, digamos que no está muy controlado, ¿sí? Esto, y por más de que el DevOps es muy bueno, esta filosofía es muy buena, y realmente acelera el deploy, de nuevas características y demás, por eso se han comprobado casos donde a través de estas herramientas de CI y CD, de despliegue y delivery continuo, como Jetkins, por ejemplo, esto, cuando ellos hacen todo este flujo de traer el código, compilarlo, desplegarlo y tal, se han visto casos donde aún en ese, cuando traen el código de GitHub, por ahí hay una que otra libre, ya que está mala, que invoca cosas externas, que jala información a terceros, y que no es seguro, porque, pues, brinda es agilidad en todo el tema de DevOps, pero nunca estamos hablando de seguridad. ¿Listo? ¿Y qué es lo que Gartner nos dice? Gartner nos dice, vea, para todo cliente que se suba cargas de trabajo a la nube, deberían tener una postura a nivel de seguridad, donde puedan tener un control pleno de toda la nube, ¿sí? y puedan ojalá tener algunos controles de seguridad, un firewall en la nube, un IPS en la nube, un antivirus en la nube, para que todas esas cargas de trabajo puedan ser controladas, ¿sí? Hay una imagen, no la alcancé a incluir acá en la presentación, y la usa un jefe mío, y dice, la nube es solo un equipo más, y es verdad. Muchos tienen el concepto de que, wow, mígrate a la nube, súbete a la nube, súbete a la nube con X o Y marca, pero realmente es un servicio más, es un equipo más, ¿sí? Claro, le evita al usuario final, el problema, o como decimos acá en Colombia, el chicharrón, de poder, de tener que estar ahí pendiente, que se me cayó el servidor de correos, que sufro de spam, que sufro de esto, de lo otro, sí, me quita a mí esas cargas, que me llevan mucho tiempo, y alguien las hace por mí, sí, pero igual la seguridad sigue estando abierta, sigue siendo una vulnerabilidad grande que puede haber, y eso es un poco lo que nos dice Gartner, acerca de su postura, a nivel de la administración de seguridad en nube, ahí les dejo también la información, para que lo revisen después, ¿listo? Listo, ahora vamos aterrizando un poco, y es bueno, ¿y qué podemos hacer entonces, para tener un único punto de control, de seguridad? Hoy día todos sabemos de que no hay ninguna empresa, que sea full dedicada a una marca, la mayoría va es como por precio, ¿sí? Y si hoy me ofrecen en Amazon, una súper promoción para migrar a cargas de trabajo, hoy estoy ahí, pero si de mañana se pone caro, me voy al de al frente, pasa mucho en temas de correo corporativo, que se pasan de Office 365 a G Suite, y viceversa, entonces, puede que pase también en temas de nube, ¿sí? Por temas de costos, beneficios, etcétera, entonces, ¿qué es lo que proponemos? A través de Symantec, con una solución que se llama Cloud Warlock Protection, lo que queremos es que ustedes puedan tener control, de lo que normalmente no tendrían, ¿listo? y es control a nivel de esas instancias que se estén ejecutando, ya vamos a ver en qué somos compatibles, servicios, contenedores, etcétera, ustedes puedan tener el control de, a nivel de seguridad, ¿será que hay algún desarrollador que esté usando un proyecto con un Apache, que está, que es vulnerable, que no está corregido, que está usando, como veíamos al principio por ahí, una librería de Strums, que está por ahí ya súper con huecos de seguridad, eso ustedes pueden irlo viendo, y el tema, digamos que de mantener parchadas las instancias al día, y no tener que estar pidiendo contraseñas a cada uno de los administradores, sino no, todo es de nuestra solución, entre otras cosas, vamos a ver bien cómo lo hacemos, y hay otra parte de la solución, que es este mismo Cloud Warlock Protection, pero para todo lo que tiene que ver con almacenamiento, y es acá donde nos integramos, esto con, por ejemplo, los buckets de S3 en Amazon, ¿listo? Donde apenas se suba algún componente, de una vez hacemos un escaneo de antivirus, no sea que suban algo con malware, etcétera, ¿listo? Y hay una parte para controlar todo el tema de IAM, todo el tema de auditoría y monitoreo, que se llama Cloud Warlock Assurance, de esa manera yo puedo de una vez, esto, validar en mi organización, en lo que tiene nube, cómo estamos cumpliendo frente a una circular, llámese PCI, PASOX, o otras, tipo de normas, internas que yo pueda tener, ¿listo? Y todo esto desde una sola consola, esta consola, la ventaja es que no hay que hacer nada raro, no hay que redireccionar nada raro, todo está integrado a nivel de APIs nativas, y ahorita está soportado, no solo Amazon, Google y Azure, sino ya se está integrando también con Oracle Cloud, ¿listo? Para tener todo el tema de logs, reportería, gestión de incidentes y demás, ¿listo? Entonces, sea cual sea la etapa en lo que ustedes estén, si todos queremos estar en microservicios, si no nos ha avanzado, es lo mejor que existe para tareas de automatización, todos queríamos estar así, para un viernes en la tarde, salir temprano de trabajo y no estar ahí apagando incendios, que se cayó lo uno, se cayó lo otro, todos quisiéramos estar ahí, pero hay que ser coherentes con qué etapa tenemos hoy día, y sea cual sea la etapa que tengamos, digamos que en Symantec podríamos apoyarlos a ustedes, ¿listo? Con la gestión de sus cargas de trabajo a nivel de seguridad, ¿ok? ¿Qué casos de uso podemos tener acá? y ya ahorita vamos a ver un demo rápido al final, y es por ejemplo, que quieran tener una protección anti-malware, sobre estas instancias que tengan en nube, ¿listo? Entonces, si hay un cliente que quiera tener, digamos que, control a nivel de malware en nube, nosotros lo podríamos hacer, ¿sí? nativamente, ¿ok? Otro es el tema de hardening, podríamos entonces, asegurar y hacer un hardening a nivel de seguridad, a todas esas cargas de trabajo que estén, saber, oiga, ojo, que acabo de subir una imagen de, una imagen de un contenedor, le hizo pulo a una imagen, y, esa imagen, como la sacó del repositorio de Docker Hub, esa imagen tiene muchos problemas de seguridad, como pasa mucho con las imágenes de Docker Hub, ¿sí? Entonces, ojo, hemos encontrado que está fallando con estos CVs, ¿sí? Estos artículos de seguridad detallados, ¿sí? Están cumpliendo con este y este y este, por favor, haz lo siguiente para que eso se mejore. Ese tipo de hardening podríamos hacer. O, el otro caso de uso, es el tema del almacenamiento. Entonces, muchos clientes suben a la nube, su almacenamiento, y allá podríamos, digamos que agregarle una capa de protección, a ese almacenamiento que guarda, ¿listo? Listo. Entonces, esto es Cloud Warlock Protection, CWP, para dejarlo más legible, y lo que hacemos es esto. Entonces, nos integramos con todos los IaaS que mencioné, inclusive con temas de contenedores, ¿listo? Y, lo que pasamos es nuestro famoso CEP, nuestro Symantec Endpoint Protection, líder en Gartner, líder por años allí, líder a nivel de A-B-Test, en el top también, digamos que de Endpoints, con la mejor tasa de detección, mejores tecnologías, etcétera. Eso es el motor de Antimalware que vamos a correr allí, ¿listo? Uno de los mejores Endpoints que existe, lo vamos a correr allí en la nube, ¿listo? Y esto, podríamos agregar temas del hardening, para protegernos con ataques de día cero, podríamos tener también, todo el tema de controles, control de aplicación, todo el tema de App Isolation, si vemos que hay una aplicación que está como, haciendo algo que no debería hacer, inclusive, un Application Firewall, si yo lo necesitara hacer, y lo más importante, para el día todo lo que estamos usando, una protección a nivel de contenedores, ¿listo? Eso es muy, muy, muy importante. Por ahí también hace poco, hubo una vulnerabilidad reportada en Kubernetes, por ejemplo, también, y no todos se migraron a la nueva versión, ¿ok? Listo. ¿Y qué es lo bueno? En Symantec también tenemos una solución, para administrar datacenter, Data Center Security, y nos integramos con ella, para que ustedes tengan, todo el control, de qué está ocurriendo a nivel del data center, inclusive, conectándolo a on-premise, con lo que tengan en uso, ¿listo? Hasta allá podríamos llegar. A nivel del tema del anti-malware, el escaneo, pues somos compatibles con muchas plataformas, a nivel de sistemas operativos, tanto Windows como Linux, ¿sí? Y lo que les decía, ya ahorita ya nos estamos integrando también con Oracle Cloud, ¿ok? Y esto lo que brinda es que tengamos un anti-malware nativo, para ambientes de nube, ¿listo? ¿Y qué es lo bueno? Ojo acá. En todo este tema de DevOps, haciendo la automatización, con herramientas de CIC, entre otras, esto, lo que podemos hacer es, si ustedes conectan un flujo de Jetkins, por ejemplo, y ustedes invocan un repositorio de GitHub, sea público, privado, como sea, lo que podemos hacer es, ¿de qué? Pasamos un escaneo anti-malware, antes de que se haga el deploy, de ese código que estamos trayendo, ¿listo? Desde ahí empezamos a hacer el escaneo, una vez se hace el deploy, también lo estamos haciendo, hacemos otro escaneo, para garantizar que, ¿qué? Que, pues, antes de que yo haga el deploy de esa imagen, o de esa nueva versión de lo que esté lanzando, de mi código, de la nueva versión que esté lanzando, me aseguro que ahí vaya, esto, todo libre de anti-malware, ¿listo? No sea que por hacer más haga menos, y resulte infectado de ransomware, inclusive en la nube, en un servicio nuevo, que voy a lanzar a mis usuarios B2B, o como sea, ¿sí? O C2B, o como sea, esto, no vaya a ser que por lanzar un nuevo feature, de mi app, de mi nueva versión de la aplicación, no vaya a ser que por ahí haya un hueco de seguridad, por hacer más haga menos, y nadie piensa en controles de seguridad, ¿listo? Lo podemos hacer, y podríamos integrarnos, no solo, por ejemplo, lo que les decía, a nivel de Jetkins, sino lo podríamos hacer como herramientas de automatización, como Puppet, como Chef, o como Ansible, que de hecho es mi preferida, pero podríamos hacerlo así, ¿listo? Y todo pasa en cuestión de segundos, porque pues, cuando se incluye en el flujo grama, ya se integra el tema del anti-malware. Para lo que yo esté desplegando en nube, ¿listo? Y estos son algunos controles a nivel de Hardening, que podemos hacer, ¿ok? Encima, antes decimos de que, el tema de cero infecciones, desde el 2005, que venimos, digamos que, ofreciendo servicios de nube, ha estado presente, y aún seguimos así, deteniendo amenazas de día cero, sin importar donde estén ustedes, sin importar si aún están muy legacy, muy on-premise, sin importar si ya están dando sus pinitos sobre correo en nube, o sin importar si ya son súper vanguardistas, perdón, sí, súper disruptivos, y esto, ya estamos full migrados a un ambiente nube, con microservicios, con temas de automatización, y todo este cuento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo funciona el tema del storage? Entonces, acá lo que hacemos es que nos integramos con Amazon S3, ¿sí? Y, apenas hay un evento de subida y demás, hacemos un escaneo rápido, ¿sí? Y detectamos, antes de que se disperse ese malware, por todo el bokeh, y haga movimientos horizontales, salte a otras regiones, etcétera, lo controlamos y lo detenemos, ¿ok? Y evitamos que hayan fugas y brechas de información, pues, públicamente. ¿Listo? Podemos tener ese control. ¿Listo? ¿Listo? Así es como lo podemos hacer, y nos sí podríamos integrar allí con los bokehs. ¿Listo? Son bokehs que yo tenga con permisos públicos, privados, o como sea, y puede ser elástico, el tema del escaneo, de la protección, ¿sí? Sin importar si ese bokeh lo usamos con una instancia como tal de EasyTool, sin importar si lo usamos como un contenedor, sin importar cómo lo usemos, qué servicio le conectemos para que aloje ahí la información, siempre va a estar, digamos que ahí elásticamente protegido, sea que crezca, sea que baje, etcétera. Listo. Hay otro tema, y es el tema que nos ayuda a controlar todo el tema de la auditoría, el monitoreo, para todo lo que tenga arriba, ¿sí? Y nos ayuda sobre todo con el tema de visibilidad, a nivel de compliance, remediar de pronto a ser rápido, algunos cambios, algunos ajustes, y esto lo podemos hacer igual, sobre estos IAS públicos, ¿sí? Y lo que hacemos es un discovery de todos los recursos que tienen allí, todas las cargas de trabajo, desde la misma consola, y vamos haciendo todo un monitoreo acerca de cambios, alertamos a alguna violación, alguna política que esté pasando con ese servicio, e inclusive podríamos hacer un assessment de compliance, para ver cómo estamos cumpliendo frente a temas circulares como PCI, IPA, la ley de protección de datos europea, entre otros. ¿Listo? Y lo más importante, no solo les decimos que está mal, sino lo interesante es que remediamos, ¿no? Les decimos, oye, está mal esto, pero lo corregí, hice tal y tal otra cosa. Y lo reportamos. ¿Listo? Bueno, algunos errores comunes, cuando uno se migra a la nube, es que, uno, esto no tiene control de privilegios y de permisos. Entonces, puedo tener el usuario admin, o el usuario root, de alguna instancia, y con ese trabajo pool, ¿sí? Cuando ojalá pudiera tener eso segregado un poco. ¿Listo? Esto no tengo habilitado el multifactor authentication para todos los usuarios, a algunos les da pereza, a otros no saben que eso existe, esto muchos dejan con acceso público, sus buckets de almacenamiento, ¿sí? No tienen un control granular sobre permisos de nube de usuarios. Es claro, si ni siquiera controlamos que hay arriba, mucho menos, ¿quién lo está administrando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué tanto de mi información de la empresa se está viendo allá? Y no estoy viendo, que es lo más peligroso, ¿sí? Y mucho menos el tema a nivel de networking. No todos tienen claro el tema de networking para ambientes de nube. ¿Cambia mucho? Sí, cambia un poco. Hay unos blueprints, hay unas arquitecturas para que eso funcione bien, pero no todos lo tienen muy bien. Y ojo con esto, generalmente, todo el tema de nube, casi por default, no viene cifrado. Yo lo puedo cifrar, hacer conexiones VPN cifradas, de extremo a extremo, los buckets los puedo cifrar, entre otras cosas. Pero por default, si el usuario le da siguiente, 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 no viene cifrado nada de eso. Entonces, esos son algunos de los errores comunes que podemos tener allí. Y para eso, nuestra resolución de Cloud Warlock, Ad Assurance, nos permite tener todo eso. Visibilidad, monitoreo, remediación de lo que estamos haciendo, y el tema de compliance. Y eso funciona así. Entonces, vamos ahí, integrando, conectando los servicios. Me dice, voy teniendo un monitoreo, ojo, tal usuario, el desarrollo, creó una máquina virtual nueva. Y le aplicó tal configuración. Y se está conectando por SSH. O está haciendo tal cosa. Chévere uno poder decir, oiga, ¿y por qué si es un web service? ¿Por qué están haciendo otra cosa que no debería estar haciendo? ¿Por qué está generando tanto tráfico a nivel de nube? ¿Sí? Eso es lo que podemos ayudarles a tener. Y lo bueno es que todo es desde una sola consola. ¿Listo? Bueno, hasta acá creo que he hablado mucho, ya va quedando poco tiempo, nos quedan 15 minutos. Entonces, bueno, vamos rápidamente a mirar cómo se ve. Esta consola. Permítanme, yo reviso que si va en mi pantalla. Mostrar. vamos. Listo. Entonces, esta es mi consola de CWP, de Cloud Warlock Protection. Yo acá estoy trabajando con el dominio de licencias online. Yo puedo tener varios dominios, etcétera. Y acá hago una cuña y es, en estos momentos, Symantec está haciendo un gran avance a nivel de protección de nube. De muchas cosas. Gracias a eso, ustedes pueden tener en la misma consola, pueden ver que yo tengo la protección de cargas en nube, mi CEP antivirus tradicional, otro antivirus que puedo tener, el CEP Mobile. Todo es de la misma consola. Entonces, ahorita Symantec está integrando muy bien esto. Yo podría integrar temas de DLP, temas de cifrado, hacer controles a nivel de CASB en la nube, controles a nivel de web gateway, de navegación, de mis usuarios, sea donde sea que estén. Todo eso podríamos ayudarles. Hoy estamos viendo solo un pedazo de eso, CWP. ¿Listo? ¿Qué puedo yo ver acá? Entonces, miremos lo importante. ¿Cómo hago la conexión? Acá en la parte de Settings, yo voy agregando la conexión con mis proveedores de IAS que tengo. IAS públicos en este caso. ¿Listo? Yo acá, esto lo que hice, pues tengo acá unas instancias en Google, unas instancias en AWS que estoy conectando. Por si acaso, para que vean que no está trucado ni nada, uno hace una prueba normalita con el ACAR, que es la prueba base de todo antivirus, ¿sí? Y esto, cuando uno lo hace, vamos a ver acá, Miss. Miss Bucket, recién estaba haciendo una prueba, y podemos ver cómo, automáticamente cuando yo hago, el upload de un bucket, ¿sí? Por ejemplo, estos son los del demo que yo estoy haciendo. Podemos ver cómo, metámonos acá en la carpeta, yo puedo hacer el cargue de un ACAR, pongamos los tres, Next, 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 fíjense que por default no me dice nada de cifrado, bueno, de hecho el cifrado se establece en el bucket, y fíjense cómo sin problemas el bucket sube los archivos, o sea, no le importa aplicar controles de seguridad, de hecho no aplica ningún, ¿listo? es una falla enorme. Entonces, yo ya hice mi conexión de AWS, la conexión se hace fácil, a nivel de AWS, esto yo lo que hago es, crear, exporto una plantilla de CloudFormation, hay un JSON que yo descargo desde acá, y desde mi CloudFormation, yo creo un nuevo stack, importando esa plantilla, en ese stack me va, cuando lo agrego, esto me va a dar este, el rol, que él va a crear para este recurso, para esta integración, lo meto aquí, defino cómo me voy a sincronizar, ¿sí? En este caso a través de CloudTrails, que es un servicio de AWS, y este es el URL con el que ya el servicio está autenticado, de la misma forma se puede hacer con Google, ¿sí? Es algo similar, solo que pues acá importo el JSON con la mi llave, digamos que privada, para poder tener acceso, ¿sí? De este servicio con el otro, y ya. ¿Qué beneficios me da esto? Entonces, bueno, primero, acá puedo ver cómo estoy a nivel de seguridad, por vendor, acá tengo las de AWS, solo tengo una instancia en este momento, y acá tengo lo de Google, en este momento se está sincronizando, listo. ¿Qué más puedo ver acá? A nivel, si instalo el agente, sobre los sistemas operativos, puedo aplicar unas políticas que vamos a ver acá, y puedo tener un enfoque más detallado sobre qué distribuciones tengo, igual que qué partes de seguridad me hacen falta, y temas de monitoreo, entre otras cosas, ¿listo? a nivel de exposición de amenazas, si tengo contenedores, acá me va a salir, policy groups que tenga, subnets que hemos detectado con malware, ¿sí? El top 5 de subnets que hemos detectado con malware, en este caso dice que hay una, yo tengo acá una instancia, que está en riesgo, si le doy clic encima, me dice, mira, tienes una instancia en riesgo, está actualmente, digamos que, enrolada, acá me trae todos los datos de allá, no tengo instalada un agente, esto usa un agente liviano, en el que yo puedo instalar sobre esta instancia, para poder aplicar políticas, y fíjense cómo, desde mi CWP, tengo todos los datos, sin tener que meterme allá, al lado del desarrollador, a mirar el que está haciendo, desde aquí puedo tener un control general, sobre todo lo de esta instancia, ¿qué IPs públicas o privadas tiene?, ¿qué DNS tiene?, si está expuesta hacia internet o no, ¿sí? ¿qué VPC tiene?, ¿de dónde saque la imagen?, si está en un grupo de autoscaling, etcétera, etcétera, ¿listo? Puedo ver toda la información, puedo ver qué reglas a nivel de firewall tengo, entre otras cosas, qué alertas me va generando, qué software tengo instalado en la misma, ¿listo? Si fuera un contenedor, me salen todos los datos también del container, para tener todo el control, ¿qué es lo interesante de esto?, yo puedo crear políticas, vamos a ver acá, ya acabo rápidamente, yo puedo tener acá unas políticas, bastante interesantes, ¿sí?, los grupos de políticas, por ejemplo, yo que tengo una, anti-malware para Unix, anti-malware para Windows, entre otras, ya me quedan cinco minutos, listo, por ejemplo, en las de, pongámosle, en las de Windows, ¿sí?, ¿qué puedo hacer yo acá? Entonces, podría crear políticas, mira, acá tengo una, que es una política anti-malware, acá veo qué tecnologías son las que estoy usando, ¿sí?, por ejemplo, acá estoy usando Mobile Insight, por si suben APKs, Symantec Insight, para hacer una clasificación de archivos, de reputación, un Machine Learning, para detectar si es malware que se ha subido o no, ¿sí?, y acá puedo ver qué puedo hacer, entonces, puedo hacer un control sobre alguna amenaza, que tenga un comportamiento distinto, o sea, raro, ¿sí?, puedo hacer también un asesor de archivos según su reputación, al igual que escaneos en tiempo real, ¿listo?, y, pues bueno, la sincronización con el agente que yo tengo, si yo me voy acá a la librería de políticas, voy a ver que tengo sin fin de esto, de políticas ya hechas para mí, ah, tienes un Apache que estás lanzando, sea a través de un Docker container, ¿sí?, o sea a través de como sea que lo estén lanzando, ya tienes acá una política que te decimos cómo proteger este Apache, a full, ¿sí?, vamos a decir ojo porque no tiene, por ejemplo un Linux, vamos a decir ojo que no tiene el C-Linux arriba, tiene tales huecos de seguridad, a nivel de contenedores, a nivel de Docker, cuando lancen IIS publicados en nubes, bases de datos, a nivel de productos de Oracle, por sistemas, Nginx, a nivel de Windows, Tomcat, si se fijan, hay un montón, y si no bastaran, yo podría, pues crear una política propia, ¿listo? y acá él me dice, bueno, mira, te recomiendo en base a lo que tienes, crear una política que diga así o asá, ¿listo? Acá por ejemplo, yo puedo crear una nueva política, y acá digo, ¿qué quiero hacer? entonces en este caso, lo que quiero hacer es el tema de los buckets, uy, se muerde loco, yo desplegué en una instancia, Linux, sería esta, y fíjense, él acá, él dice con qué equipo es compatible, y demás, ¿listo? por temas de tiempo, creo que voy a dejar hasta acá, si yo lo voy agregando, voy haciendo, digamos, que mi flujo de la política, y voy diciendo, bueno, cuando detectes esto, ¿qué quieres que haga? hago un sandbox, hacia el nivel de networking, lo que encuentre, a nivel de, ¿cómo yo ejecuto esto? etcétera, fíjense, todo lo que yo puedo mirar en ambientes minos, si tengo un privilegio de root, ¿sí? lo puedo controlar desde allí, puedo hacer un sinfín de cosas, lo mejor, ustedes pueden usar esto como trial, gratis por 30 días, y lo pueden usar con sus clientes, ¿para qué? para que le digan esto, vea, le puedo hacer un assessment de seguridad, sobre todo lo que tiene en la nube, y le puedo generar un reporte donde diga, vea, usted tiene tantas cargas de trabajo, y tienen tales vulnerabilidades, y le decimos, vea, las vulnerabilidades son estas, 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 a nivel de los CVs públicos que encontramos, ¿listo? bueno, acá el tiempo es full, voy a dar continuidad, rápido, 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 en segundo, listo, entonces, rápidamente, eso era algo de lo que podemos hacer, ¿qué casos de venta podemos tener? entonces, pues, si queremos que el cliente evite brechas de seguridad, prevenir que hagan acá un takeover, es decir, que se tomen privilegios, y hackeen las claves de alguien, y tengan privilegios por encima, tener visibilidad de pronto en servicios de nube, y sobre todo, podemos hablarle, tanto al de seguridad, a la parte de infraestructura, como a las áreas de DevOps, a los desarrolladores, ¿no? ¿qué es lo bueno es esto? igual esto está también, digamos, que ahí en su, la presentación que les vamos a dar, ¿sí? esto, hay una oferta interesante, y es de que con Symantec, podemos integrar un CASB, este tema de cloud, de Warlock Assurance, Protection, el Storage, inclusive con un DLP en la nube, y los servicios pueden, digamos, que relacionarse entre sí, ¿listo? ¿cómo estamos a nivel de competencia? si estamos, los principales competidores, ahí ya los ven, ¿qué ofrecen? ¿qué diferencial tenemos? acá en la presentación, igual lo van a ver con más calma, ¿cómo se licencia esto? por suscripción anual, según el número de instancias, que yo quiera proteger, esa es la forma en la que a todos nos cuenta, pues a ustedes ganan algo por vender esa licencia, porque si se vende pay as you go, pues a nadie le cuenta, ¿no? y al cliente le cobran por hora, ¿qué recursos tenemos? entonces, bueno, hay varios a nivel de recursos, en el portal de partners de Symante, podemos tener toda la información, ¿sí? entrenarnos, ver el material, tener esta y más presentaciones, y y bueno, pues no sé si, hasta acá rápidamente, hacemos algún, respondemos algunas preguntas, para poder finalizar, no sé si hasta acá tengan preguntas, y mientras yo les voy mostrando acá, hay unos links, donde dice con qué sistemas operativos somos compatibles, según el tipo de servicio que estemos usando, y Symantec tiene un link, este sí se los voy a dejar acá en el chat, porque no está en la presentación, es una página, es un, es un landing page, que llaman, y acá ustedes pueden tener, es una página abierta, pública, y acá ustedes pueden tener todo lo que necesiten para Amazon, esta se la muestran a un cliente, pueden bajar ebooks, y pueden bajar documentación, inclusive empezar a hacer el trailer de lo que necesiten, ¿listo? Bueno, ahora sí, hasta acá, no sé si tengan algunas preguntas, para poder las evacuar. Yo en el chat no veo nada, pero no sé si te están escribiendo algo de manera directa, que quieran saber sobre lo que acabas de presentar. Listo, Adri, déjame, yo reviso, no, 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 pues no, no voy a bajar, que alguno poste preguntas. Igual, esto de todas maneras, acá están mis datos de contacto, ¿sí? Por si necesitan algo, y sé que hoy fue algo rápido, por temas de tiempo, pero la idea es de que les vamos a enviar esta presentación, junto con el material, voy a postearles el link, que les dije. Espero ahí lo puedan ver. Y esto y ya, y cualquier duda, con mucho gusto, recuerden, la idea es ofrecer assessment de seguridad a sus clientes, que tengan instancias en AWS, en Azure, en Google Cloud, o en Oracle Cloud, y que podamos dejar hacer como ese assessment de seguridad, y entregarles un reporte y decirles, mira, tus instancias de nube tienen estos problemas, te recomiendo hacer esto y lo otro, y que vean así el valor agregado de este tipo de soluciones, que son bastante fáciles, rápidas, y sobre todo, que brindan un gran valor, ¿no?, a sus clientes finales. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi lado. pues no sé, Adri, ¿alguien más? Muchísimas gracias, Johnny, por el tiempo y por el espacio. estaremos compartiendo la información completa, tanto la grabación, como todo lo que el día de hoy nos presentó Johnny, para cualquier información que necesiten, si tienen alguna duda, alguna inquietud, igual dentro de la presentación van a estar los datos de Johnny, o del representante comercial en cada uno de esos países, de acuerdo al requerimiento que tengan. Nuevamente, muchas gracias, que también de pasar un muy buen día. Gracias a todos, chicos, espero les haya interesado este tema. Cualquier duda, con gusto. Hasta una próxima.